El libro internacional e integrante del libro este año se realiza aquí en Bolsón y uno de los principales exponentes de la literatura es, ni más ni menos que el querido Tato Afif que ha tenido una situación pre y si se quiere también post pandemia, escritura en pandemia Buen día Tato, ¿cómo estás? Me voy a sacar esto, ¿qué tal? Buen día Fabián, ¿cómo te va? ¿Cómo andan a todos? Un saludo muy grande para toda la audiencia Bueno, la verdad es que estos tiempos que atravesamos, estos casi dos años, no han sido sencillos para nadie Fueron situaciones muy particulares y bueno, al no haber perdido la esperanza, haberse ido peleándola desde diferentes lugares con un esfuerzo muy grande de todo lo que tiene que ver con la gente que trabaja en salud es como que pareciera como que vamos empezando a salir y bueno, desde ya para arrancar, digamos, mi agradecimiento, el agradecimiento de toda la población me imagino yo, a todos los que con su enorme esfuerzo posibilitaron esta lucecita de esperanza de estar llegando a la última parte del año y con diferentes situaciones de apertura que es lo que todos queremos, volver a retomar un poco esa vida normal que teníamos bueno, y el COVID que nos atravesó a todos bueno, nosotros no fuimos ajenos yo me acuerdo que a fines del 18, principios del 19 había empezado ya teníamos listo un libro para presentar y el COVID no nos lo permitió el libro se llama Abuelo, quiero saber sobre los dioses de Asgard y es un libro de mitología nórdica entonces, bueno, supongo que todos los que trabajamos en cultura los que escribimos, los hacedores culturales en general los que se dedican a alguna de las ramas del arte bueno, también eso nos sirvió para trabajar en casa y bueno, yo no fui la excepción y entonces fueron saliendo otras cosas y bueno, increíblemente salió otro libro sin haber sido presentado el anterior que se llama Cuentos de terror en el campamento y ups, en la feria integrante del libro de la provincia de Río Negro vamos a presentar los dos juntos bueno, realmente espectacular pero sobre todo este cuento para los chicos acá estamos en un ambiente en que es bastante común que la familia salga del campamento ¿está pensado en ese sentido? Sí, bueno, fue la propuesta de la editorial Editorial Mariscal ustedes saben que en general ha publicado mis últimos libros me propone hacer un libro de cuentos de terror infantiles como para los más chiquititos en donde vos trabajás con diferentes líneas porque no es terror específicamente sino que hay muchas situaciones de absurdo una buena cuota de humor son muy llevaderos y que tienen el gancho de que es un grupo de chicos que está en un campamento ideal porque nuestra zona es, como vos decías, exactamente una zona que se presta, digamos, al campamento de verano a las salidas, a los lagos, a los ríos y bueno, y van pasando cosas con estos chicos en ese campamento y bueno, de ahí un poco el nombre del libro y bueno, y las historias que están dentro del libro Ahora, si debemos rescatar algo que nos haya dejado esta maldita pandemia es esto la posibilidad de escribir de que los artistas puedan conectarse y también aquellos que en el ocio buscamos las series para ver nos encontramos mucho con series nórdicas que tienen que ver con la mitología esto también te puede servir como gancho para que el libro que tiene que ver con la mitología nórdica con Asgard quizás con Thor y con todos sus dioses tenga otra llegada a la población Sí y bueno y varias sorpresas que si yo puedo se las voy a comentar porque Abuelo Quiero Saber Sobre Los Dioses de Asgard va a contar con una apuesta teatral que va a estar a cargo por completo de la Escuela 41 de Golondrinas que ha realizado un esfuerzo monumental porque ustedes conocen las situaciones particulares que está atravesando la provincia de Chubut en relación a bueno una situación especial con la docencia con clases que están dadas de manera intermitente sin embargo que cuando yo les presenté el proyecto inmediatamente la escuela lo tomó lo incorporó al proyecto institucional de la Escuela 41 y les puedo asegurar que lo que van a hacer los chicos en la Feria del Libro que puntualmente va a ser el domingo 17 justo el Día de la Madre a las 17.30 horas es algo que jamás se vio en el bolsón porque no solamente van a representar una obra de teatro sino que toda la caracterización de los dioses de Arhar va a estar encarnada por los chicos de sexto grado de la Escuela 41 se armaron el vestuario y todo no, no, no es una cosa increíble es increíble para que ustedes tengan idea utilizaron como vos decías bueno, la serie Vikingos las películas de Marvel para poder caracterizar a por ejemplo a Odín a Thor a Loki a Frigg y son nuestros chicos los que los están haciendo la verdad es que bueno, es primero también un orgullo enorme que una escuela lo haya tomado y que bueno que sean los mismos chicos como un desafío porque nosotros sabemos que sexto grado es el último año de primaria es el cierre de los chicos en la provincia de Chubut y que el cierre sea a través de una obra de teatro para la presentación de un libro Tato, me quedó una pregunta hay familias que se acostumbran que los chicos antes de dormir un abuelo, un tío, el papá, la mamá alguien les cuenta o les lee un cuento después de leer uno de Tato a Fili ¿ese chico puede conciliar el sueño? sí, va a dormir va a dormir como una sonrisa va a dormir muy divertido porque bueno ahora pasando al otro que bueno yo la verdad es que fue una sorpresa que nunca pensé que lo íbamos a poder presentar pero sí también tiene un rasgo distintivo y se los quería comentar porque el libro es un libro que tiene ilustraciones me refiero a cuentos de terror en el campamento que tiene ilustraciones a color pero no son cualquier tipo de ilustraciones ustedes seguramente deben conocer a Juan Chaveta que es el creador de Puro Pelo bueno Juan Chaveta viene a la Feria del Libro y Juan Chaveta es el ilustrador del libro entonces nosotros el sábado a las 20.30 también en la Feria del Libro junto con Juan que es un amigo y con el cual bueno nosotros tenemos una relación súper copada de conocernos en diferentes ferias vamos a hacer una presentación que va a tener esta línea es como el cuento ilustrado vamos a adelantar algunos de los cuentos que van a salir en el libro y en el mismo momento en el que yo los voy a ir narrando Juan los va a ir dibujando y bueno vamos a poder interactuar y ¿quién te dice si algún personaje de los cuentos no se sale del libro y se mete entre el público? así que está hecha la invitación para toda la Feria del Libro porque va a tener un montón de de artistas de escritores de narradores y que va a ser un disfrute enorme y puntualmente bueno para los que de alguna manera se han convertido en estos años en seguidores de mis de mis historias bueno el sábado a las 20.30 con Juan cuentos de terror en el campamento y el domingo a las 17.30 con los chicos de la escuela 41 abuelo quiero saber sobre los dioses de Asgard tanto gracias gracias a ustedes y un cariño muy grande para todos gracias Gracias por ver el video.